La aptitud 2.0 es, bueno, yo sé cómo en Moodle subir contenidos, o sé cómo manejar un CMS, un sistema de gestión de contenidos en WordPress. Perfecto. Hasta ahí que estamos haciendo un acto operativo, repetitivo, mecánico, que es muy necesario. Es ir más allá del dispositivo y pensarlo como una construcción en comunicación y cómo los usos son los que hacen las diferencias. En una primera versión se llamó Actualiza Tentic, Cambios y Nuevos Retos. El año pasado hicimos el primer seminario iberoamericano, Actitudes 2.0. Digamos que este año dijimos, hey, hay que seguir con este espíritu y con esta actitud 2.0 y trajimos a Xavi Verdaguer, Hugo Pardo y yo también estuve como ponente acá. En las mañanas, en un escenario ideal como ProSinal, todo lo que son ponencias, preguntas, conversaciones y en fin. Y en la tarde, talleres, talleres prácticos para que precisamente eso que decimos de el discurso, pasemos a la acción. La idea es integrar esa web hacia un asunto de motivación, hacia un asunto de querer y de hacer y de pasar desde el discurso a la acción, porque muchas veces decimos, pero no predicamos con el ejemplo que es lo esencial. Lo de Wikiaprendizaje son potenciar las inteligencias colectivas y que los estudiantes hagan, pero porque quieren hacer y porque encuentran un asunto significativo ahí. Y eso mirarlo también en el ámbito corporativo. Y estar en redes no es tener una cuenta en Facebook, en Twitter. El tema es cómo lo gestiono de una manera estratégica. Si nosotros no comunicamos claramente nuestras ideas, no nos entienden lo que estamos vendiendo. Entonces, en el taller con Hugo Pardo, hay una estrategia que se llama Elevator Pitch. Y es la estrategia del discurso del ascensor. Es decir, yo tengo dos minutos para contarle a un empresario mi idea de negocio. Y que él, en esos dos minutos, quiere invertir en mí. Las redes, las redes somos nosotros. Que no se nos olvide. Es decir, Internet no es una red de computadoras, es una red de personas. A veces no hay que tener la idea más loca del mundo y decir, ni la más compleja. Es algo simple, pero poniéndole una palabra clave. Disciplina y periodicidad. Pero si usted tiene una idea y cree que eso le puede dar valor al mundo o valor a los públicos que usted tiene, apuéstele a esa idea y sea perseverante. Porque nosotros creamos el blog. En cinco minutos o en menos, en dos minutos. Lo alimentamos. Bueno, para mí un ejemplo del 2.0 es predicar con el ejemplo. Pasar del discurso a la acción. Simplemente no dejar de soñar. Por favor. Ni. 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 Gracias por ver el video.